Colombia es una nación bendecida de muchísimas maneras. La naturaleza pródiga no sólo permite la admiración por su belleza, sino que también invita a un cuidadoso respeto por su biodiversidad. Colombia es el segundo país del mundo en biodiversidad, y al recorrerlo se puede gustar y ver qué bueno ha sido el Señor. Al regalarles tan inmensa variedad de flora, fauna, en sus selvas lluviosas, en sus páramos, en el Chocó, los farallones de Cali, o las sierras como las de Manjarena y tantos otros lugares. Los ciudadanos deben ser valorados en su libertad y protegidos por un orden estable. No es la ley más fuerte, sino la fuerza de la ley, la que es aprobada por todos, quien rige la convivencia pacífica. Se necesitan leyes justas que puedan garantizar esa armonía y ayudar a superar los conflictos que han desgarrado esta nación por décadas. Leyes que no nacen de la exigencia pragmática de ordenar la sociedad, sino del deseo de resolver las causas estructurales de la pobreza que generan exclusión y violencia. No olvidemos que la inequidad es la raíz de los males sociales. En esta perspectiva, los animo a poner la mirada en todos aquellos que hoy son excluidos y marginados por la sociedad.